Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Le quitaron la vida de cuatro tiros en el pecho a un artista urbano y barbero, en un hecho sucedido en el barrio Moscú de San Cristóbal. El joven fue identificado como Ángel Reyes alias el urbano científico o Mozart el científico, quien se dedicaba a la labor de estilista peluquero. Además de haber colgado algunos videos de sus canciones en YouTube. La información que nos llega es que desconocidos llegaron a su lugar donde laboraba como peluquero para atracarlo y al resistirse a entregar lo suyo, le propinaron cuatro disparos. Vamos a esperar que las autoridades investiguen el hecho, para que determinen si se trató de un atraco o de otro asunto. A continuación varias fotos, luego dos videos y debajo un enlace al video como lo dejaron tirado sin vida. Por otra parte, ratifican prisión a imputados de matar a, el cirujano. Atendiendo a la invariabilidad de los presupuestos y que se mantiene vigente el peligro de fuga, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, ratificó, como solicitó la Fiscalía. La prisión preventiva a los dos hombres imputados de asesinar a Luis Alfredo Rivas Clase, el cirujano, en el sector Las Colinas, en Santiago. Los imputados, Frankelvin Rodríguez Valerio y Brian Peralta Rodríguez, John Peralta, enfrentan cargos por planificar, ubicar, perseguir, interceptar y dar muerte al cirujano, el 26 de septiembre de 2021 frente a un centro comercial de la avenida 27 de febrero. La Fiscalía de Santiago, representada en el tribunal por Kirsa Abreu, planteó que los presupuestos de los imputados no han variado y que el peligro de fuga es inminente, por lo que procede mantener la prisión preventiva. El órgano investigativo recolectó numerosas evidencias contra los encartados, las cuales le permitieron calificar el proceso por violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, que establece sanciones contra la asociación de malhechores y el asesinato. Gracias. Gracias.